Buenos días mi gente, el día de hoy Cocinando con Carlos vamos a preparar un plato delicioso, nutritivo y no tan común. Se llama los camarones al ajillo. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Libre y media de camarón ya limpio, desvenado, descongelado, comprado en un buen sitio reconocido, que esté fresquito. Nuestra naranja, dulce, limón, mantequilla, paprika, 5 cabezas de ajo grande, aceite de oliva o de cualquiera. Nuestro perejil, muy importante para el plato del día de hoy, que lo vamos a acompañar con unas pataconas de plátano verde. Estos serían los productos para empezar a hacer nuestro plato del día de hoy y ya les digo cómo empezamos. Bueno, empezamos nuestro preparativo colocando aceite de oliva o vegetal, colocamos medio vasito aproximadamente y vamos a colocar mantequilla, unas dos cucharadas. Esperamos que se nos deshaga y vamos revolviéndolo poco a poco y teniendo cuidado de no quemarse y utilizando pues un sartencito de teflón y no rayarlo con ningún aparato metálico. Esperamos que empiece a cocinarse, a hervir, a derretirse bien nuestra mantequilla para que empecemos todo el proceso de nuestro camarón a la hija. Ustedes pueden ver cómo va a quedar. Bueno, entonces a lo que ya empiece a hervir vamos a colocar cinco cabezas de ajo, esta vez no los rayé sino los machaquen en el mortero para que queden con más sustancia y jugo. Entonces, al tener esto, empezamos a revolver nuestros ajos en la mantequilla y la sal. Le bajamos a la llama y vamos a colocarle nuestros camarones ya previamente lavados y limpiecitos. Esta vez vamos a trabajar libre y media de camarón, desvenado, limpiecito y todo. Seguimos revolviendo para que se incorporen todos los sabores y le vamos a colocar también los siguientes productos. Teníamos una naranja, ya la exprimimos, solamente el jugo se lo vamos a colocar de una naranja dulce. No nos va a quedar dulce la salsa. ¿Por qué? Bien, también le vamos a colocar dos limoncitos bien espremidos que contrarrestan el dulce de la naranja. Entonces, colocamos nuestros dos limones, como ustedes pueden ver y vamos a colocarle un cuartico de cuchara de sal. Le vamos a colocar también paprika un poquito para que nos quede con buen color y buen sabor que da la paprika. Y, por último, nuestro perejil que es fundamental para el plato del día de hoy. Teniendo estos productos entonces empezamos a revolver y estamos pendientes que no nos van a quemar ni se nos vayan a secar. Los estamos revolviendo y los estamos mirando para que se cocinen por un laxo de 10 a 15 minuticos y ya les digo que sigue. Bueno, al terminar de cocinar nuestros camarones al ajillo los emplatamos y los acompañamos con unas pataconas verdes como ustedes pueden ver queda delicioso la vargancia, el sabor queda muy presentable y lo acompañamos adicionalmente con una ensalada de repollo morado pepino cocombro zanahoria y tomate y una limonadita para completar el plato del día de hoy espero que les guste lo deleiten lo preparen en la casa y les guste. Entonces, no se les olvide seguirme escribiendo espero sus comentarios y sigan viendo nuevos videos aquí en Cocinando con Carlos